El día de hoy estamos compartiendo con gentes de diferentes provincias, con diferentes realidades, diferentes vivencias, pero que tenemos un punto en común, que es el amor por la enseñanza y el amor por la matemática. Hay muchas posibilidades de discusión y de lograr más que una crítica, una construcción entre todos. Ya hace muchos años que venimos apostando a una enseñanza que vemos que no resulta, que es una enseñanza tradicionalista. Se plantean muchos desafíos porque van cambiando las generaciones, van cambiando la sociedad. Creo que lo que no debe de faltar en ningún tipo de aprendizaje es el atreverse, el atreverse a emprender nuevas rutas, nuevas formas, que ninguna está equivocada, ninguna es incorrecta. ¿Qué cambiaría? Los miedos. Que no haya tantos miedos. Porque hablar de matemática causa un temor y decir ¡Uy, no, matemática no! Bueno, cambiaría esto, no tener miedos. Sacar el estigma de que la matemática es solo para algunos, ese sería un desafío para la educación, digamos. La matemática es para todos y es hermosa. La mejor forma de incluir es darle la oportunidad a todos, más allá del que se cree brillante en matemática y el que cree realmente que no sabe matemática y que nunca va a poder hacerlo. Entonces hay que descibar todo ese mito que hay haciendo otro tipo de clases, trabajando con juegos, trabajando con aula-taller. Tiene que haber un cambio muy grande en la metodología de la enseñanza de la matemática. Incorporar a la par el contexto del chico para que la matemática lo ayude a conocer y a transformar esa realidad. La jornada fue muy enriquecedora porque aprendí un montón de mis colegas de todo el país. Todo el mundo puede aprender matemática motivándolos. Y a mí me gusta, me gusta enseñar. Gracias. 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 Gracias.